Bienvenido, bienvenida seas, aquí Alquimistas de la Vida, soy Sire Marie, hoy vamos a compartir 5 cosas importantes que hacer antes del solsticio para recibir en armonía y dar la bienvenida a todas esas cosas maravillosas, buenas que vienen, que ya están y las que deben irse, pues ya se van Número 1, ordenar tu armario, tu ropero, todo lo que tienes y si sale algo por ahí que ya no usas, lo puedes regalar o donar, así dejas espacio para cosas nuevas también puedes poner plantitas de hojas naturales por ahí Número 2, limpiar energéticamente el hogar, habitación por habitación con incienso, de dentro hacia afuera también trapear, fregar la casa, ya sea con agua, sale un poco de vinagre o con agua de romero o ruda o albahaca o los tres con lo que tú tengas para que quede limpio tu hogar Número 3, darse un baño herbal para limpiar energías, con romero, con ruda, con albahaca Número 4, al colocar tu pino, tu arbolito de navidad, coloca tres esferas doradas y las intencionas cada una para amor, salud, dinero Número 5, prepara, ten a mano tus velas para el fuego sagrado que pondrás el día 21 de diciembre de forma especial el 22, el 23, el 24 o el día que tú vayas a ofrecer ese fuego Sea lo que sea hagas o cuáles sean tus creencias, hazlo de corazón con amor y con intención del bien y eso llega aquí y ahora